Con la participación de las fuerzas políticas de Honduras, representadas por el Partido Liberal, el Partido Innovación, la unidad socialdemócrata y representantes de la candidatura del opositor Salvador Nasralla y del gobierno, se realizó la segunda reunión de la mesa técnica que busca establecer las condiciones para que se entable en el país un diálogo nacional. A través de un comunicado de la misión de las Naciones Unidas, encabezada por Igor Garafulik, quien ha impulsado estas conversaciones, se informó que en este segundo encuentro se abordó el tema de los derechos humanos. Se acordó, siguiendo una de las recomendaciones de la misión exploratoria de las Naciones Unidas, el establecimiento de una comisión investigadora que use como insumo el reciente informe emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y cuya función principal sea de acompañar y apoyar a los órganos del Estado en su labor de investigar los hechos de violencia post-electoral. El reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia que los cuerpos de seguridad de Honduras, en particular la Policía Militar, utilizaron una fuerza excesiva e incluso letal para controlar y dispersar las protestas entre el 26 de noviembre y el 27 de enero. En estas manifestaciones, al menos 23 personas perdieron la vida de manera violenta, siete de ellas con disparos en la cabeza. Y además, 1.351 personas fueron detenidas violentando el derecho a la manifestación pacífica. Durante las protestas, las fuerzas de seguridad también amenazaron y hostigaron a periodistas y activistas sociales y políticos. Y hasta la fecha, todos los casos se mantienen en la impunidad. También en la segunda reunión de diálogos estableció que se realizará un código o reglamento que definirá el propósito y atribuciones que tendrán los mediadores del diálogo. A la cita, el gran ausente volvió a ser el expresidente Manuel Zelaya, líder del partido Alianza de la Oposición contra la Dictadura. Sin embargo, sí asistió un representante del excandidato presidencial opositor Salvador Nasralla, quien ha denunciado que el proceso electoral del pasado 26 de noviembre en el que resultó reelecto el presidente Juan Orlando Hernández fue fraudulento.